hoy en katwin.com queremos mostraros un reloj impresionante sobre todo para los más deportistas el tomtom spark cardio más music este reloj para deportistas nos va a permitir configurar un montón de deportes no sólo de running ciclismo etcétera también incluso nos va a permitir configurar deportes de interior como por ejemplo correr en cinta también hacer spinning gimnasio etcétera incluso la natación porque este reloj el tomtom spark es sumergible hasta 50 metros con lo cual vamos a poder también contabilizar y monitorizar nuestros entrenamientos en la piscina se va a sincronizar por bluetooth con nuestro iphone solamente tenemos que descargar de la app store la aplicación que también es compatible para móviles android ahí podremos sincronizar no sólo nuestros datos como el peso la altura etcétera que tendremos que colocar al registrarnos en el tomtom my sports sino que también vamos a poder descargar y sincronizar todas las actividades diarias no os preocupéis si no sois tan deportistas porque también nos va a medir los pasos tendremos un histórico tendremos registros de todo lo que hacemos y por supuesto incluyendo también la calidad del sueño porque también vamos a poder monitorizar nuestras horas de sueño para completar nuestro análisis deportista y sobre todo para encontrarnos mucho mejor con uno de los mejores relojes deportivos como es el tomtom spark en la parte posterior del reloj vamos a encontrar no sólo la conexión usb para cargar lo que es la batería de nuestro tomtom sino que además tendremos un pequeño sensor de frecuencia cardíaca vamos a poder también incluir en todo el análisis de nuestra actividad lo que es nuestras pulsaciones de ese modo lo completaremos mucho mejor y las mediciones serán perfectas podemos movernos por todos los menús gracias al joystick que se encuentra en la parte inferior de la esfera tendremos la posibilidad de ir un paso hacia la izquierda y veremos los kilómetros andados esta semana también los pasos de hoy si nos vamos hacia la derecha con el mismo gesto vamos a ver cómo podremos seleccionar todos los deportes que tengamos tanto como hemos dicho de exterior como de interior incluso al ser tomtom ya os habéis imaginado nos va a localizar por gps y conseguiremos trazar todas esas rutas para agregarlo a my sports en la aplicación para iphone android y también en el ordenador también si nos vamos en el joystick hacia abajo encontraremos la posibilidad de personalizar nuestro spark tomtom veremos la posibilidad de sincronizarlo con el ordenador ajustar sus sensores que podremos aquí disponer el pulso o también para medir en bicicleta los kilómetros por hora y las revoluciones por minuto esto ya es un tema más específico del ciclismo y además cuenta con una opción que no tiene casi ninguno y es que dispone en su interior de 3 gigas de almacenamiento para que para nuestra música vais a ver cómo podemos seleccionar nuestras listas de reproducción favoritas y también nuestras canciones que podemos meter dentro del reloj como si fuera un pendrive al conectarlo por usb también gracias a la aplicación de tomtom que podremos instalar en nuestro ordenador y que nos permitirá realizar este tipo de operaciones así podemos disfrutar conectándolo a nuestros auriculares bluetooth de música directamente con nuestro tomtom spark por lo tanto el reloj tomtom spark además con frecuencia cardíaca y además con música lo vais a tener disponible al mejor precio en katwin.com y en toda nuestra red de tiendas katwin os esperamos para probarlo